Las lágrimas del que sufren, dificultad y trabajo. Es mucha joya la joya que se nos ha encomendado. Es mucha virgen la virgen que se mece allí en lo alto. Saben los que la aportan, que la tienen quipimando. Que lo que llevan encima, la más santa de los santos, es la esperanza y la vida. Es la esperanza y la vida. Es el cielo y el adelanto. Es la virgen del saliente, madre de los desamparados. ¡Viva la virgen del saliente! ¡Viva! ¡Viva la reina del cielo! ¡Viva! ¡Viva nuestra madre! ¡Viva!